Nuestro proyecto internacional más importante del año se encuentra en Guyana, país que limita al norte con el océano Atlántico, al este con Surinam, al oeste con Venezuela y al sur con Brasil. Guyana experimenta el inicio de una nueva etapa de su crecimiento económico, impulsada por el proyecto Gas to Energy. El proyecto Gas to Energy suministrará gas natural de combustión limpia para alimentar el futuro de Guyana, con un gasoducto de 200 kilómetros que llevará gas desde alta mar hasta una nueva central eléctrica en Wales, cerca de la ciudad de Georgetown, la capital de Guyana. Este proyecto reducirá los costes energéticos y las emisiones de carbono, proporcionando una fuente fiable de energía que impulsará la industria y creará un futuro más sostenible. En Electricol estamos orgullosos por participar en este importante proyecto, en el cual estamos haciendo la integración de toda la infraestructura eléctrica fabricando 18 shelters que incluyen media tensión, electrobarras, UPSs, tableros de distribución y switch gears, dentro de una solución que optimizará y facilitará la construcción de este proyecto, integrando más de 280 columnas SIVACON S8, distribuidas en ocho centros de control de motores, capaces de agilizar el proceso de extracción de gas y convertirlo en gas natural licuado. Nuestras soluciones harán parte de la planta de tratamiento de gas natural líquido y también estarán en la central eléctrica de 300 megavatios de Wales. Esto mejorará la producción de hidrocarburos y asegurarán un suministro energético eficiente y sostenible, generando energía limpia para toda la ciudad. Guyana está en un emocionante viaje transformador. Gracias a ExxonMobil y al gobierno de Guyana, este proyecto garantizará un suministro estable de energía limpia, impulsando el crecimiento y la prosperidad del país. ECTRICOL. Transformando la energía del futuro.